Número 5. La placa de cocción está fabricada con materiales de acero inoxidable de alta calidad. Tiene una potencia de 1500 vatios. Está equipado con un regulador de temperatura de 50 a 300 grados. La temperatura se puede ajustar según sus necesidades. Fácil de limpiar, el canal de grasa y la bandeja extraíble ayudan a recoger el exceso de grasa y los restos de comida. Cuenta con una protección contra salpicaduras. Ideal para asar carnes, pescados, verduras y sándwiches. Tiene un peso total de 12 kilogramos. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Encimera eléctrica con una potencia de 3000 vatios, ideal para food trucks, kioscos, catering así como para uso privado. Asa todo tipo de alimentos, salchichas, filetes, verduras, embutidos, pescado. Su temperatura oscila entre los 50 y los 300 grados. La parrilla es ondulada y mide 54,5 centímetros de largo por 35 centímetros de alto. Está equipada con protectores laterales contra salpicaduras y una bandeja de grasa extraíble. Pesa 22 kilogramos. Excelente producto. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. Encimera eléctrica con una potencia de 2200 vatios, fabricada en acero inoxidable. La parte superior es resistente a los arañazos y tiene dos placas, una lisa y otra ondulada. Ideal para asar verduras, carne y pescado. No es necesario utilizar aceite, mantequilla u otros productos grasos para cocinar. La comida no sólo será sabrosa sino también más saludable. Una luz roja indica que el aparato se está calentando, una luz verde que el grill está listo para ser utilizado. Equipado con una bandeja de grasa extraíble. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Esta plancha lisa es ideal para varios platos como hamburguesas, salchichas, filetes, huevos. Muy espaciosa, equipada con dos superficies de calentamiento, una protección contra salpicaduras y una cubeta de recogida de aceite y grasa. Cada elemento calefactor tiene una potencia de 2200 vatios y la temperatura se puede regular por separado, de 0 a 300 grados. La parrilla es de acero inoxidable de alta calidad y está protegida contra la corrosión, fácil de limpiar. Un aparato de cocina profesional diseñado para su uso en restaurantes, hoteles, bares, cafeterías y caterings, aunque también es ideal para el uso privado. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 1. Parrilla eléctrica adecuada para asar un gran número de platos como filetes, hamburguesas, pescado, tortillas y verduras. Ideal para restaurantes, kioscos y uso privado. La parrilla es de acero inoxidable de alta calidad, genera poco humo y garantiza una comida perfectamente asada gracias al control automático del termostato. Tiene una potencia de 3000 vatios y un rango de temperatura de 50 a 300 grados. Equipada con una práctica protección contra las salpicaduras y un recipiente para recoger la grasa y el aceite. En la descripción encontrará el enlace a este producto.